Hemos dejado atrás el Jordán para ir hacia el lago Tiberiades. Aquí, alrededor del mar de Galilea, Jesús empieza a predicar. Actividad que durará tres años según Juan y solo un año según los otros evangelistas. Junto a un pequeño grupo de discípulos del Bautista, se asienta en Cafarnao, cerca de la Vía Maris, una ruta importante de intercambios internacionales. Aquí, durante un tiempo, vive en la casa de la suegra de Pedro. Hoy, las excavaciones arqueológicas han confirmado la hipótesis de que sea esta la verdadera casa de Pedro. En los estratos de cal, se han identificado elementos de cerámica del siglo I. Esta casa existía ya en tiempo de Jesús, porque se ha documentado una sucesión de suelos que llega hasta un siglo o dos antes de Cristo. Pero seguimos con nuestra indagación sobre el judaísmo de Jesús para descubrir que, desde el inicio, no es un rabino como los demás. Su particularidad se manifiesta en primer lugar en la elección de los nuevos discípulos, un grupo heterogéneo al que selecciona sin tener en cuenta las rígidas reglas de la tradición judía. Escoge, sin reparo alguno, tener mujeres entre sus seguidores. Mujeres consideradas en muchas ocasiones impuras. También a los publicanos, que era gente despreciada, los sentaba a la mesa. Jesús, con frecuencia, está en mala compañía. Todo esto juega en contra de Jesús, porque se le podía decir, pero ¿con quién te juntas? Un publicano que obliga a pagar los impuestos a los pescadores, y encima a Judas. También por esto daba la impresión de que era ineficiente políticamente. En el lago de Galilea, Jesús empieza a predicar y a curar. Enseguida, su fama de taumaturgo se extiende por toda la región. En la antigüedad se encuentran referencias a otras figuras de curanderos, pero los milagros de Jesús tienen un significado diferente. Incluso en esto, su comportamiento resulta singular. La primera afirmación sobre los milagros de Jesús, es que Jesús hizo milagros. Esto no ha sido siempre formulado así, pero en este momento, las fuentes hablan tanto sobre los milagros de Jesús, que es imposible negarlos. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 27 relatos de milagro. Sana a ciegos, leprosos, no hace milagros gigantescos como parar el sol o la luna, como hizo Josué, o separar las aguas del Mar Rojo. Sus intervenciones son menos gigantescas, pero más duraderas. Indudablemente, es un curandero. En el Evangelio de Marcos, el 43% de la historia de la vida pública de Cristo se centra solo en curaciones de enfermos, lo que es sorprendente. Asume en sí la enfermedad, el mal, y en este sentido, en el judaísmo, esto es tan escandaloso que ni siquiera se puede imaginar. El comportamiento de Jesús empieza a provocar una gran sospecha entre los escribas y fariseos. El milagro de la curación de un paralítico los convence de que hay que frenarlo. En Cafarnaum tenemos un milagro que expresa también la dificultad de comprensión de la persona de Jesús por parte de los dirigentes judíos. El milagro es siempre, es entrañable. Cuando a los pocos días volvió a Cafarnaum, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les anunció la palabra. Llegaron unos llevando un paralítico. Y como no podían meterlo por causa del gentío, abrieron el techo encima de donde estaba Jesús y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. En este momento, que es el momento de la máxima misericordia por parte de Jesús, empieza el rechazo frontal. Ah, blasfemia, blasfemia. ¿Pero cómo se atreve este rabino de Nazaret a decirle a uno que Dios le perdona sus pecados? ¿Qué es que tiene hilo directo con Dios este? Jesús, dándose cuenta enseguida de cómo razonaban, les dijo, ¿por qué razonáis así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, carga con tu camilla y echa a andar? Pues para que sepáis que el hombre está autorizado para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, ponte en pie, carga con tu camilla y vete a tu casa. Jesús dice en primer lugar, tus pecados te son perdonados. Se puede decir que Jesús comete una imprudencia, porque esto lo debería haber dicho al final. Esto trastorna el éxito de Jesús en Galilea, es cuando los fariseos y los eroditas deciden que Jesús debe morir. Jesús es consciente del peligro que corre. Poco después de este episodio, se retira a la montaña para rezar y toma una decisión crucial, llamar en torno a él al círculo de los doce discípulos. Un estrecho grupo de hombres, cuatro de ellos pescadores de Galilea, que dejan todo para seguirle. Con ellos comparte la última etapa de su vida. Dado el peligro que corre, por la decisión de los jefes religiosos, empieza a predicar fuera de las aldeas, de las ciudades, y según Marcos 4, empieza a hablar con parábolas. La verdad es que Jesús ha dado la vuelta a la jerarquía de los valores que durante siglos han distinguido la cultura judía. Así como lo hizo al principio de su ministerio en el Sermón de la Montaña. En el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús cambia las expectativas y manda un mensaje provocador. Los últimos serán los primeros. Bienaventurados aquellos, alegres, felices, que son los últimos en la vida y en la escala social. Porque de ellos es el reino. Es necesario volver al Sinaí donde Dios ha hecho suyo al pueblo. Jesús no ha venido para abolir la Torá, sino a enseñar cómo se observa. Si tienes algo contra tu hermano, ponte de acuerdo con él, porque es lo primero que hay que hacer y no ir al altar. Tampoco lo entienden sus parientes de Nazaret que se muestran molestos por el comportamiento de este rabino insólito. Y se lo quieren llevar a casa acusándolo de estar mal de la cabeza. ¿Por qué los parientes estigmatizan a Jesús? Pues porque Jesús desarrolla y orienta su actividad no según los criterios habituales. El problema de Jesús es que solo hay uno. La familia comparte con los nazaríes la expectativa que ha venido a cambiar la situación, el destino de Israel. Sin embargo, este hombre va por ahí curando ciegos, perdonando pecados a una prostituta. Hace muchas cosas, pero no resuelve nada. Y esta es una de las objeciones más fuertes que se puede hacer a Jesús. Hace muchas cosas, pero no concluye nada. Y sin embargo, la iglesia nace de esto. Se basa precisamente en esto, en el perdón de los pecados. Nadie entiende bien quién es este judío que osa replicar la autoridad religiosa y que va predicando el amor por los demás. Incluso al bautista le asaltan las dudas. Y desde la cárcel donde ha sido recluido por Herodes Antipa, pide a sus discípulos que vayan a su encuentro. Juan está en la cárcel. Y entonces Juan duda. Porque Juan es un profeta. Por lo tanto, es muy distinto de los rabinos que no dudan. Juan duda. ¿Duda de qué? De que sea el enviado, el Mesías. Juan se enteró en la cárcel de las obras que hacía el Mesías y mandó dos discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Y esto es un gran golpe para Jesús y lo acompañará durante todo su ministerio gravemente. Los discípulos le preguntan ¿Eres tú el que tiene que llegar o tenemos que esperar a otro? Jesús, como es habituado en él, no responde directamente. Responde a través de lo que ellos mismos, los que preguntan, pueden ver y oír. Ida a contarle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia y dichoso el que no se escandalice de mí. El bautista no se esperaba un Mesías político, por lo que su desilusión no es sociopolítica. La desilusión es más bien por la ineficacia del mesianismo de Jesús, porque él lo ha presentado en su predicación como alguien que por fin llegará y lo arreglará todo. Siempre aquí, en el lago de Galilea, Jesús recibe la noticia de la muerte del bautista. El anuncio sin duda lo conmociona. Poco después, el Evangelio de Marcos cuenta un episodio que ilustra la incomprensión que se ha generado en torno a su persona. Se trata del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que los cuatro evangelistas cuentan y que tuvo lugar en el periodo de la Pascua del 29 después de Cristo. Hoy, sobre el presunto lugar del milagro, se levanta un santuario venerado por peregrinos de todo el mundo. Este es el lugar de la memoria tradicional. Durante un tiempo fue abandonado porque se accede difícilmente, pero hoy es el preferido de los peregrinos para conmemorarlo. Su ventaja es que contiene las antiguas memorias cristianas con el famoso mosaico del cesto de los panes y los dos peces y la roca debajo del altar sobre la que se dice que Jesús puso los panes y los peces. Al desembarcar vio Jesús mucha gente. Le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles. Avanzada ya la tarde, se acercaron sus discípulos a decirle Esto está desierto y es ya muy tarde. Despídelos. Que vayan a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. y les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron cinco y además dos peces. En este momento su poder de convocatoria es enorme atrae a las multitudes habla las instruye las enseña pero se compadece porque están pasando hambre porque no tienen nada para comer y son muchísimos son miles de personas. Y tomando él los cinco panes y los dos peces alzó la mirada al cielo pronunció la bendición partió los panes y se los dio a los discípulos para que los sirvieran repartió también los dos peces entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos de sobras de pan y pescado. Comieron cinco mil hombres. Parece como si Jesús hubiera dicho hagamos algo como lo que se esperaba el bautista algo grande y visible. La gente al ver la señal que había realizado decía este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces dándose cuenta de que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez al monte él solo. claro que quería hacerlo rey después de esto quieren hacerlo rey porque entienden el signo en clave mesiánica mesiánico-política él no lo entiende así y por esto huye a la montaña. y probablemente esto constituyó uno de los hechos de la acusación que le harán después incitar en Galilea a las masas populares. ¡Gracias! 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 Jesús ha transcurrido los últimos meses casi de forma clandestina rechazando el clamor de la gente solo cuando vuelve a Jerusalén consciente del destino que le espera decide hacerse alabar como el Mesías de Israel es una entrada triunfal y la gente lo aclama como rey los jefes de los judíos ven en este gesto la confirmación de sus temores y se convencen de la capacidad de Jesús para guiar una insurrección contra los romanos poco después en el templo expulsa a los mercaderes tirando mesas y bancos por los suelos además amenaza públicamente con destruir el templo y reconstruirlo en tres días para las autoridades judías es una provocación escandalosa es necesario imaginarse aquella fiesta judía en la que llegados de todas las partes de Israel salen a celebrar la libertad bajo la tiranía del poder Jerusalén está en plena ebullición es un fermento lo primero que hace es expulsar a los mercaderes del templo un acto que el pueblo agradece y que se puede considerar el detonador de una insurrección y una insurrección ¿qué es el templo? el templo es el signo máximo de la presencia de Dios en medio de los hombres hablar de destrucción del templo es casi una profanación del templo después dice lo voy a reconstruir en tres días pero ¿es creíble esto? está hablando de una renovación de la presencia de Dios en medio de los hombres pero para los otros es un peligro es una amenaza es algo que que no pueden aceptar los responsables del templo lo consideran demasiado peligroso y deciden acelerar los planes contra él solo tienen que encontrar la manera en que el prefecto de la provincia Poncio Pilatos lo condene a la pena capital la persecución de Jesús no viene de parte de los romanos vino de parte de los judíos porque veían que este profeta les ponía en duda la tradición de los ancianos este miedo a que se difundiera una especie de interpretación nueva de la ley y de la tradición judía exasperó y tuvo como resultado el miedo de parte de las autoridades de Jerusalén ¿qué hacían? no podían matar a Jesús estaba allí el gobernador romano y así que lo acusaron y la causa de la muerte de Jesús era su dimensión política que es la columna más curiosa del mundo entonces condujeron a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio ellos no entraron en la residencia para no contaminarse y poder celebrar la cena de Pascua Pilatos salió fuera y les preguntó ¿qué acusación presentáis contra este hombre? le contestaron si este no fuera un malhechor no te lo entregaríamos Pilatos Pilatos entonces les dijo lleváoslo vosotros y juzgadlo conforme a vuestra ley los judíos repusieron no estamos autorizados para dar muerte a nadie los judíos no tenían la ley es decir un judío según la ley romana no podía matar a nadie los judíos pudieron decirle a Poncio Pilatos creemos que sería bueno matar a este pero de la crucifixión se encargaban solo los romanos las autoridades judías lo consideran un blasfemo un falso profeta una amenaza para la estabilidad política pero ninguna de estas acusaciones merece la pena capital tienen que encontrar otra razón convincente para la ley de los romanos Jesús no ha hecho ninguna revolución no ha hecho ninguna sublevación no ha hecho ningún ataque a nadie no hay culpa ninguna en él ¿dónde están los hechos? no hay hechos entró otra vez Pilatos en el pretorio llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? Jesús le contestó mi reino no es de este mundo si lo fuese mis servidores habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías pero ahora mi reino no es de aquí es escandaloso fue escandalosa su voluntad de no tener poder alguno y de no ponerse al mando de ninguna insurrección he venido al mundo para ser testigo de la verdad todo el que está por la verdad me escucha Pilatos le dijo ¿y qué es la verdad? a mi entender Pilatos no tiene ningún interés religioso como es obvio para nada cuestiones judías que no sé qué importa si Jesús es hijo de Dios o no es hijo de Dios Mesías auto aquí sí porque Mesías quiere decir rey y el único rey que existe es el César por tanto si el emperador es el único rey y hay un judío que se dice que se proclama a sí mismo rey esto es pena de muerte capital porque es de esa majestad entonces Pilatos que había matado a centenares de judíos no tuvo ninguna dificultad en matar uno más al ver Pilatos que todo era inútil y que se estaba formando un tumulto pidió agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo soy inocente de esta sangre allá vosotros después de mandarlo a azotar lo entregó para que lo crucificaran en verdad que la pena de muerte la dio los romanos la dio Pilatos pero si la autoridad religiosa de Jerusalén no la hubiera acusado no sé qué habría pasado los soldados del gobernador lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata trenzaron una corona de espino y se la pusieron en la cabeza después arrodillándose le decían salud rey de los judíos le escupieron y le golpearon en la cabeza terminada la burla le quitaron el manto y se lo llevaron para crucificarlo aquí está a mi entender uno de los grandes puntos sobre la historia de Jesús cómo interpretar el rechazo de Israel sobre él por qué los dirigentes judíos no pudieron aceptarle pues porque en el fondo y en la forma pensaron que Jesús no era el enviado de Dios el Mesías es aquel que viene a cerrar la historia y para los judíos todavía no ha llegado nuestra investigación histórica continúa ahora para intentar descifrar el aspecto menos conocido de Jesús de Nazaret el del ser humano como persona ha vivido un fragmento de la historia y ha compartido con los hombres las condiciones propias de la existencia errores sentimientos necesidades miedos cambios sin embargo no es fácil encontrar la dimensión exacta de su humanidad nuestra educación nuestra educación a veces se ha deformado cuando se ha pensado en la humanidad de Jesús como una humanidad divina y por tanto una humanidad falsa esto no es verdad Jesús es un hombre exactamente igual a nosotros no nace la gloria de Dios tuvo todas las reacciones humanas oscuridades tentaciones ha llorado ha tenido amistades frustradas ha sido traicionado Jesús es un ser humano que era hijo de Dios por supuesto no se hizo hijo de Dios a mitad del camino pero esta conciencia humana crece con él si su conciencia es humana y crece también Jesús descubre su destino mientras recorre su propio camino es un hombre dispuesto a cambiar en la región de Fenicia un territorio pagano en el norte del país se cuenta de un milagro realizado por Jesús el de la mujer sirofenicia un episodio que demuestra que en la vida de Jesús no todas las cosas están ya decididas si es una figura que pertenece al horizonte humano él también tiene que aprender tiene sensibilidad en el caso de la mujer sirofenicia de repente avista el horizonte hace declaraciones que van más allá Jesús se marchó de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón y hubo una mujer cananea de aquella región que salió y se puso a gritarle señor hijo de David ten compasión de mí mi hija está atormentada por un demonio él no le contestó palabra entonces los discípulos se acercaron a rogarle atiéndela que viene detrás gritando él les replicó me han enviado solo para las ovejas descarriadas de Israel es un texto muy interesante porque Jesús se resiste y luego acepta muestra como el evangelio no es automático no es mecánico no es que los episodios de aquí sean algo como que viene dado porque sí ella los alcanzó y se puso a suplicarle socórreme señor Jesús le contestó no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros cierto señor pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Jesús le dijo que grande es tu fe mujer que se cumpla lo que deseas en aquel momento quedó curada su hija Jesús se emociona profundamente le toca el corazón esta mujer tiene una fe mayor que la que ha encontrado en Israel y a partir de aquí hay un cambio en Jesús es consciente de que su mesianismo debe abrirse también a los paganos Jesús se convence de que su mensaje de salvación debe llegar a todos el episodio describe a Jesús como un hombre profundamente sensible muy cercano a todos los que encuentra alguien que escucha que se acerca a las personas y a las cosas con cariño y humanidad simpatía y amistad los sentimientos son de todo tipo por ejemplo siente con fuerza la amistad el amor por la naturaleza y un fuerte sentimiento de amor por su matriz yo diría que por su tierra su país además también hay un sentimiento de delicadeza un aspecto de humanidad de sensibilidad Jesús se dirige hacia la conclusión de su ministerio poco después del milagro de la mujer sirofenicia en la región de cesárea de Filipo ocurre un hecho de gran relevancia que lo lleva a aceptar su destino de hombre el anuncio de la pasión yo estoy a favor de que la idea de la pasión se abre camino sino en la conciencia de Jesús gradualmente no de golpe porque como dice von Balthasar si se le quita a Jesús la libertad humana de ganar metro a metro su existencia se le quita en el fondo el ser humano al llegar a la región de cesárea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos y vosotros quien decís que soy Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Jesús le respondió dichoso tú Simón hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi Padre del cielo a los discípulos les cuesta mucho comprender el alcance de la palabra Mesías y entonces cuando Jesús les explica que Mesías para él indica un compromiso hasta el final que pasa por la muerte entonces ellos quedan descolocados no saben qué hacer con ello entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén sufrir mucho a manos de los ancianos sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar al tercer día Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo líbrete Dios Señor no te pasará a ti eso Jesús se volvió y dijo a Pedro quítate de mi vista Satanás eres un peligro para mí porque tu idea no es la de Dios sino la humana hay una pregunta que Jesús se hace yo que estoy haciendo como es que he venido al pueblo mesiánico que me esperan desde hace siglos y ninguno me reconoce por lo que hago la respuesta llega ocho días después Jesús se retira en un monte alto se pone a rezar y llega la transfiguración el padre le responde a la pregunta soy yo quien te dice quien eres y le responde repitiendo las palabras exactas del bautismo este es mi hijo predilecto y lo presenta a sus discípulos escuchando tras el evento de la transfiguración Jesús sabe que tiene que llegar hasta el final sabe que su muerte está cada vez más cerca y conoce la suerte que le espera pero acepta su destino vuelve a Jerusalén y delante de su ciudad la ciudad que mata a sus profetas Jesús se conmueve y llora hay una gran fuerza en esta subida hacia Jerusalén pero es un caminar atormentado porque Jesús realiza y siente como hombre que es que representa una desilusión por todo aquello que el pueblo se espera hay un sufrimiento humano real Jesús siente esta desilusión que él es el que tiene que llegar pero llegar para qué para morir en la cruz en la cruz antes de la prueba final Jesús quiere saludar a sus discípulos los hombres que han estado cerca de él y prepara la que será la última cena el banquete se celebra en una casa de Jerusalén propiedad de una persona conocida por Jesús donde había una gran sala espaciosa que ha recibido el nombre de cenáculo no se han hallado restos arqueológicos que demuestren su autenticidad puedo decir que la tradición que ha considerado auténtico el lugar que hoy se llama el cenáculo no es posible porque es de los cruzados se debe recordar que los cruzados para aumentar los lugares santos del país para animar a que hubiera migraciones cristianas añadían siempre lugares santos y cambiaron el mapa del país los tres evangelios sinópticos coinciden al colocar la última cena de Jesús en un contexto pascual con toda probabilidad se desarrolló la noche del jueves 6 de abril del año 30 después de Cristo los comensales eran 13 hombres pero no se puede descartar la hipótesis de que hubiera más en aquella época no existían las mesas como las conocemos hoy por lo que no comieron sentados sino tumbados y con platos comunes en esta época se comía como en el triclinio romano había varias camas y comieron así sí no sé cómo se hace pero esta es la manera en la que comieron al caer la tarde se puso a la mesa con los doce mientras comían dijo os aseguro que uno de vosotros me va a entregar ellos consternados empezaron a replicarle uno tras otro no seré yo señor respondió él uno que ha mojado en la misma fuente que yo me va a traicionar entonces Judas el que lo iba a entregar le preguntó no seré yo maestro él respondió tú lo has dicho Judas es un personaje que representa el discipulado no resuelto el error de Judas es haber juzgado a Jesús el haber pensado que Jesús no acertó en sus decisiones que Jesús no ha cumplido las expectativas del pueblo que Jesús ha preferido la humiliación al orgullo de ser judío de imponerse como tal y que por lo tanto ha fracasado mientras comían Jesús cogió un pan pronunció la bendición y lo partió luego lo dio a sus discípulos diciendo tomad comed esto es mi cuerpo y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias y se la pasó diciendo bebed todos que esta es mi sangre la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados estamos en un momento el concepto de testamentos que se derrama durante la última cena Jesús cumple con un gesto insólito se levanta de la mesa para lavar los pies a sus discípulos pedro se niega pues si yo pues si yo el maestro y señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros porque os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho es una señal que nos indica para que sirve la eucaristía es un don de la vida porque la vida es para servir a los hermanos para dar la vida por ellos tras la cena Jesús se dirige con tres de sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní para rezar seguramente ha subido por los antiguos peldaños de la escalera santa que hoy está al lado de la iglesia de Galicantu es un lugar que conocen bien en el camino que se adentra entre el monte de los olivos y que lleva a Betania en Getsemaní Jesús vive uno de los momentos más dramáticos de su existencia en el jardín todavía se encuentran los mismos olivos milenarios que acogieron su oración Jesús llegó con sus discípulos a un huerto que llamaban Getsemaní y les dijo sentaos aquí mientras yo me voy allí a orar y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo empezó a entristecerse y a angustiarse entonces les dijo me muero de tristeza quedaos aquí estad en vela conmigo adelantándose un poco cayó rostro en tierra y se puso a orar diciendo padre mío si es posible que se aleje de mí este cáliz sin embargo no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú en Getsemaní siente con fuerza el miedo a la muerte padre si es posible aparta de mí este cáliz que en nuestro lenguaje es tengo miedo de morir y al final el silencio de Dios que no responde en medio de un gran sufrimiento oró más intensamente el sudor le caía como grandes gotas de sangre él intenta retrasar el momento quiere seguir viviendo está en plena vida con todas sus potencialidades pide seguir viviendo pero dice la tuya no la mía que se haga tu voluntad aún estaba hablando cuando apareció Judas uno de los doce se acercó enseguida a Jesús y le dijo salud maestro y lo besó pero Jesús le contestó amigo para esto has venido entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron Jesús pasa la noche encarcelado probablemente en el lugar donde hoy se alza la iglesia de San Pedro de Galicanto el mismo lugar donde Pedro ha renegado de él antes de que cantara el gallo Jesús está solo abandonado y traicionado por sus amigos más íntimos es la noche del viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo al día siguiente será condenado a muerte por crucifixión sobre el lugar donde se ubica el pretorio el recinto donde Jesús fue condenado y desde donde sale llevando la cruz existen tres teorías diferentes la más difundida es la de la tradición cruzada que sostiene que Jesús fue condenado en la torre Antonia la fortaleza frente a la iglesia de la flagelación y de aquí salió llevando la cruz a lo largo de la famosa vía crucis no se puede defender esta hipótesis con certeza la segunda tesis dice que Jesús salió del palacio de Herodes la residencia donde normalmente se alojaba Pilatos cuando estaba en Jerusalén aquí recibió a Jesús y aquí lo condenó la última hipótesis habla de un tercer lugar venerado como el pretorio de los primeros cristianos donde se construyó la iglesia de Santa Sofía hoy desaparecida no se han encontrado restos arqueológicos pero se piensa que estaba situada en el mismo lugar donde hoy se alza el Museo Wall Jesús salió de uno de estos tres lugares antes del mediodía hacia el Golgota según la tradición lleva la cruz sobre la espalda pero en aquella época los condenados llevaban sólo el patíbulum que es el palo horizontal y no la cruz entera el vertical estaba clavado en la tierra y el mismo era utilizado para todas las ejecuciones aparecían sobre las ejecuciones en la gran torre en la tierra el cual se casó generar en la tierra en la tierra y la tierra en la tierra Y con eso se hicieron cargo de Jesús, llevando a cuestas su cruz salió para un lugar que llamaban la calavera, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilatos también mandó escribir un letrero y ponerlo en la cruz, decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Las fuentes históricas concuerdan que Jesús subió al Golgota, donde hoy se erige la iglesia del Santo Sepulcro, lugar de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Su autenticidad está confirmada por gran parte de los arqueólogos. Los pintores representan el calvario de diferentes maneras, pero la principal es como una especie de montaña. La arqueología demuestra que esta no es la reconstrucción verdadera sobre la que basarnos. Hay que imaginar una gran área, excavada, con paredes casi verticales a su alrededor. Sabemos que el Golgota era una cantera de piedra. Es un lugar típico donde los romanos mataban gente. Mucho, mucho típico. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza. Tú que destruías el santuario y lo reconstruías en tres días. Si eres hijo de Dios, sálvate y bájate la cruz. Jesús consuma la Eucaristía en la cruz. En ella están el cuerpo y la sangre. Desde el mediodía hasta la tarde, toda aquella tierra estuvo en tinieblas. A media tarde, Jesús gritó muy fuerte. Elí, Elí, lemás abactáni. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se comprende el sentido de estas palabras si se olvida que esto es el Salmo 22, versículo 2. Por lo tanto, no es una queja, es una oración. Claro que la cruz es este aparente abandono de Dios. Y Jesús experimenta esta soledad. Pero no la experimenta al margen de la áncora de la oración. Es una soledad que no es desesperación. Es una soledad real y profunda, pero acompañada de la invocación. Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, está llamando a Elías. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro fuerte grito y expiró. En el Evangelio de Marcos y Mateo, la muerte de Cristo es una muerte cruel, dando un fuerte grito, expió. Este aspecto de la humanidad, del miedo, de la soledad de los amigos que lo abandonan, y también del silencio del Padre, es un componente de su humanidad. Son casi las 3 de la tarde del 7 de abril del año 30 a.C. Jesús tiene unos 36 o 37 años. Nada de humano le ha sido escatimado. En sus últimas horas de vida ha conocido el sufrimiento, el dolor, la soledad, la muerte. Pero, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que morir así? Porque es la prueba de que Dios entra de verdad en la historia humana para salvarnos. Que Dios se encarna. Que hay un Dios que ha entrado y obra en la historia. Tras la muerte, la ley judía imponía que el cadáver fuera sepultado el mismo día. De su cuerpo se encarga José de Arimatea, un amigo de Jesús que pide permiso a Pilatos para darle sepultura. No hay tiempo para lavarlo. Lo baja de la cruz y lo lleva a un sepulcro cercano. El mismo José de Arimatea se encarga de hacer girar la gran piedra que cierra la entrada. El primer día de la semana al amanecer, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio la losa quitada. Fue corriendo a donde estaba Simón Pedro con el discípulo preferido de Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Si Cristo ha vivido después de la muerte, tiene que estar vacío el sepulcro. O, es al revés, dado que Jesucristo ha resucitado, el sepulcro está vacío. La resurrección nadie la vio, pero conocemos sus efectos. Los efectos de la resurrección son las apariciones. Los efectos de la muerte, tienen que estar vacío el sepulcro y no sabemos dónde está vacío el sepulcro. En el momento, María estaba llorando. Vio dos ángeles. Le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de qué era él. Jesús le preguntó, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Tomándolo por el hortelano, le dijo ella, Señor, si tú lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó en su lengua, Rabino, ¿qué quiere decir maestro? Las mujeres son absolutamente las primeras que testimonian la resurrección. Si este dato lo hubiese inventado la comunidad, habría sido absurdo, porque las mujeres no tenían entidad jurídica. El testimonio de las mujeres no valía nada para el mundo judío de entonces. El paso de la muerte a la resurrección está vinculado a las mujeres. Esta es una de las novedades de Jesús. Los profetas no tenían una continuidad o una especie de discipulado femenino. En cambio, Jesús sí. Jesús sí. Ninguna fuente histórica habla directamente de la resurrección de Jesús. Los textos hacen referencia solo al sepulcro vacío y a las apariciones posteriores. Aún así, es necesario medir el impacto histórico de un hecho que no se puede comprobar, pero que constituye la afirmación más extraordinaria de la persona de Jesús de Nazaret. El evento que funda la Iglesia Católica. La historia lo que puede y debe hacer es preguntarse por la verosimilitud y por el peso entitativo de unos testimonios que afirman que han visto a Jesús, que le semblaba y que estaba ante ellos. De histórico existe toda una comunidad de hombres y mujeres que han cambiado su vida a la luz de la resurrección. Sin la resurrección no habría iglesia ni cristianismo. La verificación histórica de la resurrección es la misma existencia de las iglesias. Jesús ha sido un hombre, sí, pero ha sido algo más que un hombre. El único que ha muerto y ha resucitado. El único que ha asegurado ser la encarnación de Dios y en el que muchos han creído. Su misterio sigue fascinando hoy a millones de personas. Todas estas son cosas que nos hacen entender. Yo entiendo bien a los judíos o a los musulmanes cuando dicen, no es posible. La encarnación es una impiedad decir que Dios se reduce a un hombre, a una carne humana. Pero esto es el mesianismo de Jesús. Se nos toma por locos, pero no hay que asombrarse. ¿Cómo consiguió acabar con todos los cultos precedentes? Ningún culto anterior se había dirigido a la criatura suscitándole y pidiéndole amor. El amor es la única energía que no se pierde. Que termina por ser recogida en algún lugar. Que provoca ganas de imitarla. En realidad la experiencia del cristiano a lo largo del tiempo es experiencia de imitación. Caminamos hacia un cumplimiento de humanidad, hacia un sentido. La vida humana tiene sentido. Y el sentido de una cosa lo da a su final. La última página, el último cumplimiento. Por eso, su noticia está en el aire. El cristianismo espera su llegada. El cristianismo espera su llegada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!